Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Carmela, soy integrante de la banda Charm y estoy muy feliz de contarles que el 27 va a haber una fecha muy linda en el bar Manosanta donde Soy Arte Chaco va a invitar un montón de artistas para hacer un rejunte y vamos a estar ahí con música y muchas cosas más esperándolos, esperemos que vayan. Mi banda Charm va a tocar un par de covers, un par de temas propios, boleros, y así que bueno, los esperamos en el bar Manosanta el 27.